Unánime, ha sido una situación bastante discutida, han existido tres magistrados que no hemos estado de acuerdo con, no solo con la libertad del señor Humala, sino con las reglas que se está creando a partir de este caso que es lo más preocupante en lo personal y creo que también eso sostiene el grupo de colegas magistrados que acompaña. Ahora, lo cierto es que no puede darse una lectura sesgada decir sobre que los derechos constitucionales deben privilegiar el tema de la persona, es verdad, pero también es verdad que en un estado de derecho la sociedad tiene también el derecho a preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad pública. Hace poco hemos visto y forma parte de este programa el tema de un desadaptado que agrede a una mujer y tenemos que responder como grupo social de manera severa, por lo menos este señor ya tiene una prisión transitoria. En su fallo usted habla de un contexto político complicado, emblemático y que efectivamente todos los peruanos estamos viendo, estamos indignados, el hecho de que Jorge Barata, Marcelo Odech, ayer Mameri, Luis Mameri, señalen que se entregó dinero a todos los candidatos, genera indignación, pero también genera indignación francamente que la fiscalía haya pasado nueve meses y medio y hasta el momento no tenga acusación fiscal y uno dice, bueno, los humanas heredias están en la cárcel y ¿qué pasa con todos los demás? Entonces dice, estamos midiendo las cosas con diferente vara. Exactamente, pero también es cierto que nosotros como jueces constitucionales tenemos que ponderar que no solo tenemos que privilegiar el tema de la libertad humana, sino también el impacto que va a tener nuestras decisiones en el grupo social. Lo que se ha hecho es debilitar los estándares para construir las prisiones provisionales. De tal manera que ahora, bajo las reglas que ha creado la mayoría del tribunal conformada por el presidente, el doctor Blume, Eloy Espinosa Saldaña, Augusto Ferrero Costa y Carlos Ramos, esta mayoría de cuatro han creado unas reglas que por sí va a ser bastante complicadas poder materializarse y por lo tanto va a ser también complicado obtener una prisión preventiva. Corríjame si me equivoco, y es lo que le entendí más temprano al magistrado Blume, que para solicitar una prisión preventiva ahora, digamos, los diferentes elementos que se requerían van a tener que conjugarse todos en su conjunto y no ya, digamos, los más significativos. Exactamente, se ha elevado el estándar que se requiere para lograr prisiones provisionales. Ahora, ¿en qué casos se va a poder solamente pedir prisión preventiva en función a este fallo? Este fallo extiende para todos los casos en general, porque a igual hecho y a igual derecho, casos que tengan los mismos supuestos de este fallo podrán perfectamente extenderse como un efecto de réplica para otros casos que vamos a conocer. ¿No es que por la votación no genera jurisprudencia? Una cosa es la jurisprudencia que tenga un carácter obligatorio, vinculante, de repente a través de un precedente que quieran o no se tiene que cumplir, y otra, esta es la interpretación del más alto tribunal constitucional, que en este caso emblemático sienta una línea de cómo deberían construirse las detenciones preventivas o las prisiones preventivas. Y esta lógica expuesta acá no es una lógica aislada para el caso mala, y eso es lo que ha llevado más a la dificultad para sacar este caso, ¿no? Porque lo que se está creando acá son reglas que a futuro hagan imposible las prisiones provisionales, porque la lógica dice que las personas deben privilegiarse en el derecho constitucional, el tema de la libertad, y debe ser lo último que debemos pensar en restringir la libertad. Yendo al detalle de lo que usted señala en su fallo, digamos, el expresidente Humala y la señora Nadine Heredia, para usted si era, por ejemplo, había riesgo de fuga. ¿Susténtelo por qué? Porque eso también ha entrado en discusión y hay contradicciones ahí con sus colegas. Mire, primero que tengo que dejar claro que los que analizan de facto los elementos para la prisión, si es que hay riesgo de fuga, peligro y todo esto, son los jueces del Poder Judicial. Lo que hace el Tribunal Constitucional solamente es controlar la motivación, los argumentos, las razones suficientes que hayan dado los jueces para obtener esta decisión. Y lo que voy a hacer es contestarle qué dicen los jueces del Poder Judicial, qué dice la Fiscalía y sobre todo qué dicen los jueces del Poder Judicial. Los jueces del Poder Judicial consideran que el peligro en el caso del señor Humala se da en cuatro supuestos. Primero, en el caso del señor Humala son las grabaciones o son las grabaciones en las compras de testigos que la Fiscalía ha logrado a través de las interceptaciones en las comunicaciones donde se aprecia el tema de las compras de testigos. Blume dice que eso no se puede usar, no se debería usar esas grabaciones. Sí, eso es lo que ha señalado. Dice que las grabaciones deberían previamente pasar por un reconocimiento y luego que se da el reconocimiento recién podría analizarse para dictar una prisión provisional. Como puede ver desde ahí, ya hay un estándar bastante alto para poder por lo menos atreverse a utilizar esa grabación como un referente para un indicio de una prisión provisional. Luego, el otro indicador que dice el Poder Judicial, los jueces, está orientado a que la señora Nadine Heredia, cuando se le pidió o se le realizó la práctica de su pericia, exprofesamente alteró su grafía, su puño y letra, y eso llevaba a la imposibilidad realmente de saber si no le correspondía o no el contenido de estas agendas. Y desde allá, entonces, hay un entorpecimiento o una obstaculización al desarrollo de la justicia. Si a ello se agrega el caso Odebrecht, que forma parte de las contribuciones que se ha hecho, y Odebrecht forma parte de una organización criminal transnacional, como ha sido calificada, y se agrega el supuesto que, según también los jueces, que se ha dado poder para que sus hijos puedan ser retirados del país por algún familiar, entonces todo ese contexto ha llevado a que los jueces del Poder Judicial justifiquen que sí debe variarse y la comparecencia que tenía, variarse por una prisión provisional. Pero digamos, ellos entrando un poco a, digamos, a desmenuzar los argumentos, claro, la señora Heredia se va a la FAO, pero ella vuelve, ellos entregan su pasaporte, es decir, los hijos no tenían impedimento de salida, ¿ahí no se cae un poco ese sustento de peligro de fuga? No, lo que yo estoy haciendo es remitirle o transcribirle lo que los jueces están justificando a la luz de las pruebas, a la luz de los hechos, para motivar por qué ellos consideran que hay un tema de obstaculización a la justicia. El tema de la FAO y todo también es tocado, pero por lo menos los argumentos centrales están en estas cuatro ideas en los que ellos construyen el peligro de fuga. Ahora, Blume, por ejemplo, cuestiona, cuestiona en el FAO, de que el juez Richard Concepción Carguancho, cuando da el FAO de enviarlos a la cárcel de manera preventiva por 18 meses, él ya los toma casi como acusados y asegura y no los pone como supuestos, ya habla de una organización criminal que ya existe. ¿No se excede quizá el juez Richard Concepción Carguancho al tomar ya una posición en su FAO? Bueno, lo que tengo que decir es que el juez, en el supuesto que dice el profesor, el magistrado Blume, que se excediera, felizmente existe la posibilidad de controlar esos excesos a través de un recurso de apelación.